Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad. Pablo Iglesias tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias, que como las de cualquier otro ciudadano son absolutamente respetables. No las conozco porque, insisto, él las hace desde el tiempo libre y desde la ausencia de responsabilidad. El compromiso de España y del gobierno español con el gobierno de La Paz es absolutamente inquebrantable. Nosotros estamos trabajando por La Paz, no hablando solo, sino trabajando para la paz.